For all the times that you were in on my parade And all the clubs you get in using my name Bueno, básicamente fue una idea de... Nosotros habíamos visto, estamos trabajando en esta materia con el reciclaje de plástico Pero los plásticos de las fundas eran un plástico que por lo general no se suele utilizar O sea, se usa una vez y se tira Así que se me ocurrió la idea de usar esas fundas para un marcador para un libro Es decir, para marcar una página Bueno, al principio él nos explicó que fue el que armó el proyecto Cómo iban a ser para marcar los libros Y después fueron surgiendo otros diseños, modelos y etc Nos dieron más ideas de unas libretitas también Que bueno, estaban haciéndoles chicas Y básicamente los chicos del séptimo o segundo cursan conmigo la materia que es proyecto y diseño electromecánico Se me ocurrió este año que podíamos hacer un proyecto que fuera alineado al medio ambiente Y ellos fueron proponiendo diferentes tipos de ideas Y Mateo Rodríguez tuvo la excelente idea de poder trabajar la funda de celulares Que es un plástico bastante complicado para tener una degradación Demoran muchísimos años Una alta contaminación medioambiental Y fue por eso que hicimos esta campaña y esta movilización En donde juntamos y recolectamos las fundas de celulares en desuso Y los chicos han hecho marcadores, señaladores de libros En donde la idea es juntar una gran cantidad Para poder donarlo acá en la escuela Donde ellos tienen los libros que pueden ir recolectando, buscando Y intercambiándose entre ellos Y también hacer alguna donación, por qué no, en alguna biblioteca Donde ellos tienen los libros que pueden ir a la escuela